Noche de Superliga en el fútbol profesional colombiano, Nacional Pereira, Pereira Nacional. En el papel por historia, por nómina y por inversión, el equipo verde está obligado a ganar el primer título del año. A Paulo Autori no le gusta la palabra obligación y busca la manera de que Nacional tenga menos exigencia y menos presión. Cada día tenemos sorpresas en el fútbol. Hoy día, por ejemplo, hubo una en el Mundial de Clubs. El verde comenzó la liga con irregularidades y para el brasilero, los resultados son algo que no definen las capacidades de su equipo. Los números te llevan a hacer una análisis corta. Entonces, más que esto, hemos jugado bien un partido con Once Calda. Ahí sí puedo decir cerca de lo que somos y que queremos continuar a hacer. Nacional tiene 180 minutos para calmar los ánimos de los hinchas y para dar otra vuelta olímpica. Es un partido que tenemos que tener a casa fría, ser inteligentes, porque sabemos que tenemos un rival al frente que viene haciendo las cosas bien, fue el campeón del semestre pasado. El verde buscará un resultado positivo esta noche para definir la Superliga en casa.